¿Qué es lo que yo buscaba en esta vida? Lo que yo buscaba en esta vida era una piba que me acompañe, que me siga a mil locuras, que esté en la misma. Soy Angie de Pilar, tengo 28 años. Yo soy Pablo, tengo 28 años y soy de Ramos Mejía. Nos conocimos en una pool party, y la verdad que la vi, estaba explotada. Yo estaba con el amigo de él. Era la chica de mi amigo, o sea, me puse a hablar, la verdad que nos quedábamos de risa, me llamó la atención, me encantó, hasta que le invité a comer. ¿Cache de sushi? Yo lo busco a él en todo momento, lo molesto, lo rozo, le bailo, le canto. Ella es yo mujer. Sexualmente, la verdad que, nada, somos un once. Pablo es mi único y último amor. O sea, yo con él quedo todo. Desde que salgo con ella, la verdad, no tengo, no miro más mujeres. Ya los conocimos un poquito, los vamos a seguir conociendo durante el programa. Llegó el momento de darles la bienvenida a Ángeles y a Pablo. Adelante. ¿Cómo están, chicos? Bien. Hola, Angie. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Acomódense por acá, así se los ven muy bien, que están muy guapos, muy lindos todos. Están los amigos, la familia saludándolos. Bueno, ¿hace cuánto tiempo ya de novio? Bueno, ahí veíamos el dato de que vos telecarriaste y... ¿Cómo vos tenías? ¿Está el amigo acá, el original? No. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Está el original acá? ¿Cómo no? ¿Qué le haces? Ahí está, mirá. ¿Sabes que te banco mal, eh? Ay, no todo. Ivánca esta pareja, qué genio, tu amigo. Un genio. Así. ¿Son amigos de chiquitos, o sea, que te perdonó o qué? La vuelta de casa, ya está. Sabés las veces que me cagó de la mía, aparte de... Ah, bueno, fue una devolución esta. Sí, no, no sé. Fue una devolución, entonces. Ahí está. Mirá, es que muy poquito que están juntos, seis meses nomás. Seis meses. Seis meses. Y están segurísimos que se quieren casar. Totalmente convencido, me cansé de estar de joda. Encontré a esta persona, mirá lo que es. Vos dijiste, encontré a esta persona, decís. Ahora, en algún momento dijiste, encontré a mi otro yo en mujer. Es ella. Es ella. Ahora bien, también dijiste que vos antes de ella eras medio pirata. Ah, bueno, me estás matando. Ella también era medio pirata. Y preguntale a ella. Eras medio pirata también. Y todos tenemos nuestro pasado, obviamente. Y pasado de condenas. Estás divertido, digamos. Sí, lo pasamos muy bien, la verdad. Y seis meses son suficientes para lograr esta confianza. Seis meses intensos, aparte. Intensos. Intensos. Y muy sexuales. Muy, muy. ¿Qué van a hacer, separados? A mí me preguntaron hace un rato y dije, justicia por mano propia, ¿viste? No puedo decir nada. Perdón, mamá, perdón. Perdón, perdón. Es la pareja Kenchi de la noche, me parece. Vamos a acomodarlos. Llegó el momento, Pablo, de despedirse. Tenés los anillos. Van a hacer el intercambio, del compromiso con el programa. Un minuto tienen para despedirse. Todo. Todo lo que quieran decirse. Todo lo que quieran transmitirse. Este es el momento. El último minuto antes de separarse por cuatro meses. El tercero de ustedes. Muchas gracias. Bueno, nada. Estoy, la verdad, es un momento raro. Nunca pensé estar acá con vos. La verdad que la vida nos juntó. Y nada, estoy súper contento de esto. Espero que me vaya bien. La verdad que estoy emocionado. Te amo. Yo más. Y nada. En este. Quiero todo con vos. Ojalá que ganemos. Extrañame. Te voy a re extrañar. Te amo, mi amor. Yo también. Pórtate bien. Vos también. Te lo traigo un montón. Yo también. Mucho. Mucho. De verdad. Eso es todo. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Uy. Por favor, Pablo. Cuando dije que era la pareja Kenchi, ponete para acá si te ven bien. Cuando dije que era la pareja Kenchi, no me equivoqué. Le comiste la boca. Digo, eso fue un beso para que dure cuatro meses. No, un besito. Me da vergüenza de mucha gente todavía. Ahí está. Te da vergüenza de mucha gente. ¿Estás contento? Sí, chocho. Estás decidido. Lo vas a pasar bien. Vas a disfrutar. Espero que sí. Vas a vivir en el pH en la tierra. Te acompaño. Vale. Muy bien. Bueno, ahí se va Pablo entonces al pH en la tierra. Y a vos, Ansi, te ha tocado el love en el cielo. Qué sonoros esos besos, ¿eh? Poderosos. Veamos. Mirá nosotros cómo quedamos. Es como la versión así, bien petite. Quedamos perfecto. Ya está. Pero está bien. Soy yo el alto de acá. No te preocupes. Bueno, mucha suerte. Gracias. Nos vemos. Vaya, el love es por allí. Gracias.